Gracias, muy amable quien haya, que me haya dado el recordatorio para realizar la grabación. Vamos a regresar un poquito. Y vamos a decir que el dopaje, perdón, el dopaje se define por la comisión de una o varias infracciones de las normas antidopaje. Según los dispuestos del artículo 2.1 al artículo 2.10 del código, ya vamos a ir desarrollando cuáles son esas definiciones. Antes o nosotros podemos tener la noción o la percepción de que solamente la persona que toma alguna sustancia prohibida y que es sancionada comete una infracción a las normas antidopaje. Y vamos a ver que hay un sinnúmero de infracciones por las cuales una persona puede... Tener un... Gracias. 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 Ahí estamos. Perdón. Vamos a regresar. ¿Cuáles son las infracciones a la norma o al Código Mundial Antidopaje? La primera es la sustancia, la presencia de una sustancia prohibida o sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista. Entonces, como bien les había comentado yo, desde más o menos el año 2015, los laboratorios hicieron un acuerdo con todas las compañías farmacéuticas en la cual todas las sustancias prohibidas o partes diferentes en la lista de sustancias tienen un marcador hacia esa sustancia. Entonces, probablemente el atleta no da positivo o no da un resultado analítico adverso por una sustancia prohibida, sino que da positivo a un marcador que lo lleva a una sustancia prohibida. La segunda, que es un poco más difícil, la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos en una muestra A del deportista. Cuando éste renuncia a la muestra B, que es un derecho que el atleta tiene para que ésta no se realice, o bien cuando la muestra del atleta B se analice y dicho análisis confirme la presencia de una sustancia prohibida. Lo que se encuentra en la muestra A en el 99.99.99% va a ser lo mismo lo que se encuentra en la muestra A que lo que se encuentra en la muestra B. ¿Por qué? Porque es la misma muestra en la que el atleta se para y envasa en dos frascos diferentes. El análisis es un derecho que tiene el atleta de realizarlo. Si el atleta renuncia, probablemente el periodo de tiempo es más corto, pero el atleta también tiene el derecho de solicitar la apertura de la muestra B, de estar presente, ya sea él o un representante, en la apertura de la muestra B. El único tema aquí particular en el análisis de la muestra B, cuando el atleta lo solicita por un resultado analítico adverso, es que el atleta debe estar presente en la apertura de la muestra, él o un representante, y que la muestra se analice en un día y ese mismo día se obtiene el resultado de la muestra B. Cuando nosotros exceptuamos o damos un parámetro para dejar de lado aquellas sustancias en las que se especifica un límite de cuantificación en la lista de prohibiciones, la presencia de cualquier cantidad de una sustancia prohibida de sus metabolitos o marcadores de una muestra de un deportista, constituirá una infracción a las normas antidopaje. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más en esta clase y en la próxima. ¿Qué es lo que sucede? Que hay sustancias que tienen un límite de tolerancia para la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Qué quiere decir un límite de tolerancia? Sustancias como el clenbuterol, el salbutamol y algunas otras sustancias tienen un límite de tolerancia. ¿Qué es lo que ha sucedido con esas sustancias? La agencia ha comprendido que el uso en el mundo, no solo para alimentación, sino para salud, es necesario para que los atletas utilicen estas sustancias. Pero ¿qué sucede también? Existen límites reales de tolerancia a cierta sustancia. Era lo que les decía la semana pasada. Yo puedo consumir clenbuterol hasta un cierto límite. Pero si yo consumo clenbuterol fuera de límite, quiere decir que yo más o menos me estaría comiendo en un tiempo de comida tres o cuatro vacas. Y eso no es posible, ¿verdad? O tres o cuatro veces. No hay ningún ser humano que probablemente se coma la carne de tres o cuatro veces, porque son 50 o 60 libras de carne las que debería consumir. Entonces, por eso es que hay un límite real constituido o estipulado por la agencia para ciertas sustancias. Como excepción a esta regla, en el artículo 2.1, en la lista de prohibiciones o en los estándares internacionales, pueden proveer criterios especiales para la evaluación de sustancias prohibidas, que pueden ser producidas también de manera endógena. ¿Qué quiere decir esto de sustancias como el hematocrito, la eritropoyetina, la testosterona? También pueden tener un margen de error o un margen de tolerancia que la agencia puede aceptar. Ustedes pueden ver y revisar los casos de asentismo de Caster Semenya, que es un atleta de 800 metros, que es mujer, pero que tiene una producción alta de hormonas masculinas, a la cual se le somete a un tratamiento de hormonas femeninas, el cual le permite tener límites de tolerancia para ser considerada mujer y poder competir en las pruebas de autentismo de 800 metros. Lo mismo podría suceder con levantadores de pesa, luchadores o lanzadores, los cuales deberían de ejercer un límite de tolerancia para la producción de hormonas, sobre todo hormona de crecimiento, testosterona o andrógenos, como lo podrían ser para hormonas femeninas, para que esta gente pueda practicar cierto deporte. En este caso, los valores todavía son muy estudiados y muy discutibles. Por ejemplo, Caster Semenya ha llevado hasta tribunales de arbitraje deportivo y hasta derechos humanos a la Federación Mundial del Atletismo. Hoy en día, hoy en día, World Athletics, para poder tolerar o dejar al margen los límites de tolerancia que le impone la Federación Internacional. Una quinta infracción puede ser el uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia o método prohibido. Lo interesante de estos señores es que las sanciones no van únicamente ahora hacia los deportistas. Las sanciones también van incluidas hacia los entrenadores, hacia los padres de familia, hacia los preparadores físicos, hacia los médicos y hasta probablemente la pareja de cada uno de los deportistas, sea hombre o sea mujer, cualquiera de su preferencia sexual o su definición de sexualidad, sea que tengan esposo o esposa, o que un hombre tenga esposo o que una mujer tenga esposa. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie se salva. Por lo tanto, no es necesario ser consciente por parte del deportista para determinar que se ha producido una infracción en la norma antidopática. ¿Qué quiere decir esto? Que la culpabilidad de la persona que suministra la sustancia también puede ser probada a través de la declaración del atleta. O si bien no lo hace, se le puede demostrar a un doctor, a un fisioterapista, a un médico o hasta la misma familia del atleta que le suministró una sustancia prohibida y por ende esa persona puede ser sancionada también. Esa es una de las particularidades que tiene el código desde su última actualización que ya vamos a ver en qué años se realizó. Que las sanciones se incluyen para deportistas, para entrenadores, para familiares, para dirigentes y hasta para autoridades. Una sexta infracción es evitar, rechazar o cumplir la obligación de someterse a un proceso de recogida de muestras. Todo el tema de rechazo o de controles fallidos, los atletas en este caso deben reportar su localización y paradero. Hay un caso muy especial que yo les podría comentar que es Leonel Messi. Leonel Messi se somete a un control, por ejemplo, antidopaje, el día domingo por la Asociación Española de Protección a la Salud y de los Controles Antidopaje, que es la Agencia Española de Protección a la Salud. Messi se somete a un control el día domingo porque el domingo jugó con el Barcelona. Viaja a América y el día martes lo visitan oficiales de Congebol y le hacen un control fuera de competencia porque está previo a jugar un eliminatoria mundialista, por ejemplo. O sea, ya quiere decir que él realizó en tres días o en menos de dos días dos controles. El día miércoles él juega un partido de eliminatoria mundialista contra cualquier rival, pongamos Perú. Y en el sorteo, Messi sale en el sorteo para realizarle un control. Entonces el atleta realizó un control domingo en un control con el Barcelona, martes en un control fuera de competencia y miércoles en un control en competencia. Y adivinen qué? Puede ser que él el día sábado o el día domingo juegue con el Barcelona y vuelva a ser favorecido en un sorteo o vuelva a ser seleccionado. Y tenga que cumplir un control. O sea, que él en un periodo de menos de ocho días, él se va a someter a cuatro controles anti-dospagio. Pero si el atleta se niega o rehúsa, también puede ser sometido a ciertas sanciones. El atleta tiene derecho a rehúsarse sin causa justificada hasta un máximo de tres veces en un periodo de un año. Si el atleta se rehúsa tres veces a un control antidopaje, no se le encuentra su localización y no se le puede hacer una prueba antidopaje, el atleta puede recibir una sanción. Pero ojo, señores, aquí es de un resultado adverso porque no se le analizó en un laboratorio. O sea, es la diferencia. Un resultado analítico adverso es cuando un resultado se analiza y se prueba. Y un resultado adverso es cuando un atleta únicamente se niega o se rehúsa a cumplir con un control antidopaje. Una séptima infracción es el incumplimiento de la localización y paradero del deportista. Cualquier combinación de tres controles fallido o incumplimiento del deportista que se debe proporcionar, como está definido en el estándar internacional de controles e investigaciones, dentro de un periodo de doce meses por un deportista en el grupo registrado de control. Esto es bien particular. ¿Qué es lo que significa un grupo registrado de control? Para esto se utiliza un sistema especial que tiene la Agencia Mundial Antidopaje, WADA o AMA, por sus siglas en español o en inglés, que se llama Programa ADAMS, que es el programa de localización y paradero. El programa ADAMS es el Administration Anti-Doping Management System que se utiliza para registrar la ubicación de los atletas en todo lugar, en toda hora. ¿Qué quiere decir esto? Que en un periodo de tres meses o en un periodo de doce meses, los atletas deben de registrar en ese sistema su día a día, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Y en algunos países se puede testear desde las cinco de la noche. Una octava infracción que es muy importante, que es la persona que manipula o intenta manipular cualquier parte del proceso de control antidopaje. Toda conducta sospechosa que puede incurrir un entrenador, un miembro del staff, un familiar, una pareja o cualquier persona relacionada a uno que está seleccionado al control, se puede definir como la manipulación o el intento de manipulación de un método o de una sustancia prohibida. El término manipulación, entre otras cosas, también incluye el obstaculizar o intentar obstaculizar a un oficial de control antidopaje. También entregar información fraudulenta. Por ejemplo, si ustedes entregan algún dato, alguna contraseña, alguna credencial de algún atleta o alguno de sus atletas, por ejemplo, un carnet, por ejemplo, de jugador, y ustedes, en lugar de colocar a la ofrenda que tiene el número cinco, ponen al que tiene el número quince, para que no lo favorezca en el control, pues también puede ser una posible infracción a las normas antidopaje. También todo lo que sucede acerca de la intimidación o el trato que se tenga a los oficiales antidopaje, también puede ser considerada como una infracción a las normas. Entre las últimas normas está también la posesión de una sustancia prohibida o de un método prohibido. También está el tráfico o el intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido. No sé si a ustedes se los comenté la semana pasada o se lo comenté a otro grupo que tal vez tuve la oportunidad de dar alguna plática. La pregunta es que hay personas que tienen procesos pendientes abiertos con la Agencia Mundial o con las agencias regionales antidopaje, las agencias nacionales antidopaje. Por ejemplo, les decía, en 2019, el equipo chileno de ciclismo, de pista masculina, fue encontrado en su ingreso a Colombia, porque ellos iban de Colombia hacia Perú, o sea, de Chile a Colombia y de Colombia hacia Perú, en su ingreso a Colombia, fueron encontrados con sustancias y métodos prohibidos por la Agencia Mundial dentro de su equipaje. Esas personas todavía continúan en un litigio y en un juicio, pero esas personas fueron suspendidas, en dado caso, provisionalmente. Ellos pudieron competir en el evento deportivo que eran los Juegos Panamericanos y ganar una medalla, pero esa medalla continúa en litigio. ¿Por qué? Porque la situación y la limpieza de esos deportistas no ha sido rara. ¿Qué quiere decir esto? Que estos atletas por tráfico o intento de tráfico, o de algún método prohibido, de sustancia o método prohibido, no pueden ingresar a cierto país o no pueden obtener un X resultado porque fueron encontrados culpables o han sido acusados como posibles culpables de una infracción a la norma antidopaje. Una de las últimas infracciones a la norma antidopaje es la administración o el intento de administración en competencias de una sustancia o método prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente a alguno de ustedes les tocará que probablemente uno de sus atletas o alguno de sus jugadores esté nervioso, esté cohibido, esté... ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente una administración de sustancias o métodos prohibidos fuera de competencia o en competencia. Y una de las últimas o de las dos últimas infracciones que son nuevas es la complicidad. ¿Qué quiere decir la complicidad? Toda persona que asista, aliente, ayude, incite, colabore, conspire, encubra o cualquier otro tipo de complicidad intencional con relación a la infracción a las normas antidopaje o al intento de cualquier infracción puede ser sancionada por esta vía. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo la persona, que es... Porque antes se dejaba al atleta solo y el atleta asumía las consecuencias de lo que ingresaba a su cuerpo. Pero hoy en día, si el atleta comprueba que alguien le suministró, le aconsejó, le alentó, le obligó, lo motivó o cualquier otra palabra que sea de aliento para conspirar o encubrir una infracción a la norma antidopaje puede ser constituida en alguna lesión... en alguna sanción, perdón. Puede incluirse entrenadores, dirigentes, padres de familia, parejas, presidentes de federaciones, presidentes de gobierno, autoridades superiores del deporte, en las cuales pueden tener cierta responsabilidad en estos casos. Si ustedes lo quisieran revisar, la gente de World Athletics, que era anteriormente la IAF, el mismo presidente, está acusado de corrupción y de encubrir resultados analíticos adversos de sus atletas. El presidente de la IWF, la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, también está acusado y señalado de encubrir casos de resultados analíticos adversos de levantadores de pesas. Y la última infracción o la nueva que se incorpora al Código Mundial es desalentar la denuncia. Y esto es bien importante. Si ustedes conocen a alguien que se está suministrando alguna sustancia o algún método prohibido, ustedes tienen la obligación moral y ética de denunciar. Si ustedes reciben y aceptan las teorías o la conspiración de las personas que les dicen, no denuncies porque no le van a hacer nada. Mira, pertenece a X equipo y ese equipo es intocable. Mira, pertenece a X federación y esa federación es intocable. Mira, tiene este apellido y ese apellido nadie lo señala. Entonces, todas esas situaciones donde se desalienta o se desanima a las personas a realizar una probable denuncia son las que se señalan y también pueden ser consideradas como una infracción a la nueva norma antídopaje. Como nota, yo les digo que todo deportista es responsable de lo que ingresa a su cuerpo por cualquier vía. Ustedes se recuerdan que las vías de ingreso son una vía oral, una vía intravenosa y una vía, perdón, intramuscular también y la que es a través de la vía de nuestros aparatos reproductores, nuestras vías sexuales o nuestras vías anales. Toda sustancia que el cuerpo ingiere y no es necesaria se desecha por la excreción, sea de orina o sea de heces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero ser más fuerte y tomo hormona de crecimiento. Si mi cuerpo no la necesita, adivinen qué pasa, se excreta por la orina, por el sudor, por nuestras heces. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente muchas veces nos saturamos y dejamos ciertos residuos, pero que esa sustancia no es importante para nuestro organismo. Y ahora solo tuviera alguien alguna duda y les voy a presentar una nueva diapositiva de las normas y los estándares de control de Antidopax. ¿Vamos todos bien? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿En base a qué se debe la sanción para el gobierno si un deportista pues le encuentran doping? ¿En base a qué? Por ejemplo, les voy a decir ¿Recuerdan que yo les dije la semana pasada que podrían revisar el documental Ícaro sin Netflix? ¿Qué es lo que sucede? Gobiernos como por ejemplo los de Rusia gobiernos como los de China gobiernos como los de Alemania han sido encontrados responsables de suministrar sustancias y métodos prohibidos a sus atletas. ¿Qué era lo que sucedía en China más o menos en los años 80 y a principios de los 90? Las atletas de China de natación y de gimnasio las embarazaban para que tuvieran procesos de retroalimentación positiva porque el embarazo es un proceso de retroalimentación positiva es el único método de retroalimentación positiva. ¿Pero qué era lo que sucedía? Que las atletas eran obligadas a abortar. Alemania tuvo un escándalo tanto China como Alemania tuvieron un escándalo de uso y suministración gubernamental de sustancias y métodos prohibidos en la natación y la gimnasia. Rusia continúa desde el 2014 señalada pero ha pasado 2016, 2018, 2020 y ya vamos 2021 señalada de alterar los resultados de pruebas antidopaje. Los rusos encontraron que ya lo vamos a ver más adelante la próxima semana que empezamos a ver los controles de orina y sangre encontraron la forma de abrir los frascos en los cuales se envasaban las pruebas de orina y sangre y las podrían alterar y cambiar por otras pruebas. ¿Qué era lo que les decía anteriormente? Que la buena fe de los controles antidopaje se ha ido dejando de lado. Hoy en día probablemente los atletas creen que es muy invasivo que una persona le saque sangre de forma directa desde su vena o desde su brazo o que los mire orinar de forma directa en un sanitario. ¿Pero qué era lo que sucedía? Que antes se le confiaba al atleta y le decía vaya a orinar al baño y denme una muestra. ¿Pero qué era lo que sucedía? Los atletas se inyectaban la vejiga, se ponían catéteres en la uretra, se ponían vejigas por ejemplo en los pantalomos o en la pantalometa con orina de otra persona, cambiaban los tubos, el tubito con el que se utiliza o se pone el papel, ahí en esos tubitos colocaban el tubo de ensayo con orina limpia y ponían orina de otra persona. Entonces todas esas situaciones de buena fe fueron quedando de lado, por eso es que hoy en día el control antidopaje es muy abrasivo o probablemente para el atleta puede ser como muy como muy fuerte o muy choqueante de decir alguna persona me tiene que ver orinar. O sea, yo comprendo de forma natural si a mí me lo dijeran aunque yo sea oficial de control antidopaje, me lo va a costar mucho suministrar una prueba de orina delante de otra persona que probablemente yo no conozco. No sé si con eso te respondo tu consulta. Sí, profe, gracias. A la orden. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Profe, buena tarde. Disculpe, ¿Adams funciona en Guatemala? Sí, el programa Adams actualmente funciona en Guatemala. Eso sí, les voy a comentar. Adams funciona únicamente con algunas especificaciones. Se lo tenía que una presentación pero lo podemos adelantar sin ningún problema. Adams, que es el programa Anti-Doping Administration Management System que es el programa de localización y paradero quiere decir que un atleta cada cuatrimestre debe presentar su deadline o su línea de trabajo desde las 5 en la mañana hasta las 10 de la noche por 3 meses. Estos atletas ¿Cómo son elegidos? De cajón van medallistas olímpicos medallistas del mundo y los 10 primeros lugares del ranking mundial de cada deporte. A partir de ahí ¿Qué otra cosa o qué otro criterio se utiliza? También las agencias utilizan o pueden utilizar su propia tabla de resultados o su propia tabla de atletas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede agregar a los atletas según el peligro o la incidencia de controles anti-dipfaje por ejemplo en Guatemala yo no voy a cursar pero les puedo comentar que los deportes que tienen mayor incidencia de resultados analíticos adversos puede ser el físico culturismo el levantamiento de pesas el ciclismo el fútbol el atletismo y fallaría ahí y les dijera un quinto o sexto el surf entonces ahí la agencia también maneja su criterio e incluye a un cierto número de atletas o a un cierto grupo de atletas con nombre pero mundialmente más o menos monitoreados hay más de 15.000 atletas de todos los deportes que están siendo monitoreados diariamente decirme Omar ¿qué tal? buenas noches buenas noches en una yo estaba investigando referente a los jugadores que han dado este que han estado dopados y en un jugador encontré algo interesante donde la aparte de la sanción este que le de sanción deportiva que le pusieron este también la ciudad este lo estaba como no condenando sino que este de una forma como investigando también porque estaba cometió un delito penal entonces no sé si sea eso verdad o es o es mentira es es absolutamente verdad Omar hay países como los te los podría decir Alemania Inglaterra Suecia España Francia que han incorporado la normativa antidopaje probablemente Estados Unidos también lo tiene Argentina también lo tiene Brasil también lo tiene Colombia también lo tiene han incorporado la ley antidopaje a su propio código procesal penal que quiere decir esto que no solamente una persona puede ser sancionada deportivamente con una suspensión sino que también puede ser acusada de un delito federal o penal en las leyes propias de cada uno de los países si ustedes revisan o si ustedes les llaman la atención Marion Jones un atleta de 100 metros creo que fue seis veces medallista de oro en Juegos Olímpicos ella pierde todo hay un especial bonito en ESPN y yo voy a tratar de localizar ese enlace porque últimamente no lo he tenido a la mano porque lo quitaron en YouTube estaba pero lo quitaron esta atleta fue acusada y esa atleta perdió todo fue a la cárcel perdió sus récords perdió sus premios perdió todos los galardones que había tenido récord del mundo medallas olímpicas tuvo una sanción de cárcel y esta atleta se salvó porque recibió la invitación del deporte profesional del baloncesto porque había jugado baloncesto en la universidad y recibió la invitación de la WNBA para dar charlas para redimir su pen para colaborar con el proceso de cárcel el que tenía por ejemplo y condenar cierto tiempo de su pena carcelaria ¿verdad? pero ella sí perdió todo es la única atleta que ha perdido todos sus récords todos sus premios y todos sus contratos por una sanción de doble creo que me había pedido la palabra primero Milton y después vamos con Salvador Rápido Sí, buena noche profe es un gusto saludarlo gracias Milton buenas noches yo escuchaba que hay sanciones que vienen siendo para los deportistas incluida también a su familia a sus a los más que todo a sus padres yo quisiera saber qué tipo de sanción le correría bueno a un futbolista pienso yo que suspendido de actividad deportiva ¿en qué consiste una sanción prácticamente a un miembro de familia en este caso a su esposa a sus papás etcétera solamente eso profe gracias gracias Milton las sanciones quieren incurrir por ejemplo a una familia o una esposa pareja o padre de familia es que la persona no puede estar relacionada a un deporte por cierto número de años o que puede estar sancionada de por vida entonces por ejemplo te diría yo soy sancionada colocarlos a ustedes mi esposa es sancionada por suministrar sustancias o métodos prohibidos a mi hijo entonces ella es sancionada de por vida o sea o por cinco años entonces ella tiene un periodo de limitación para no acercarse a un campeonato a una instalación deportiva o a un sitio de entrenamiento para realizarlo las sanciones en esta en este caso la peculiaridad está es que está incluido entrenador subentrenador médico fisioterapista preparador físico nutricionista dirigente deportivo familiar toda persona que esté en el radio y que suministre la sustancia y que la persona pueda comprobar puede ser sancionada pero en este caso algo bien importante señalar es que debe haber valentía del deportista para señalar lo que probablemente algunas veces falta dentro de nuestros deportistas a nivel general no hablando únicamente de nuestro deporte creo que nos tocaba salvador y después vamos con juan lo vato sí gracias buenas noches yo solo con lo de sustancias prohibidas sí tengo la idea pero cuando hablan de métodos es igual de sustancias que no están prohibidas pero se suministraron de más o algo así o los métodos a qué se refiere vamos a desarrollar la parte de los métodos si nos da tiempo en esta sesión y si no en la otra porque a mí me gustaría que ustedes lleven una idea de las sustancias y de los métodos prohibidos que existen me escucha ahorita vamos juan de lo que podríamos suministrar a un atleta en alguna inyección por ejemplo en entrenamiento o competencia que no son más de 100 mililitros o más de un centímetro cúbico si yo excedo esa sustancia ya puedo ser candidato a estar faltando a las normas antiopágenas pero si no es en esta clase en la próxima vamos a conocer sobre las sustancias y sobre los métodos prohibidos para que ustedes lo tengan claro vamos juan lo vato profe buenas noches que tal una consulta porque bueno en Argentina hubo dos casos muy muy populares estos últimos años estos últimos tres años con dos jugadores por ejemplo ahí estamos hablando de las sustancias ¿no? y por ejemplo hubo un jugador que estaba jugando en Ecuador que por ejemplo por ley la ley que tiene Ecuador no tiene esa vacuna o esa sustancia que te dan a la carne este jugador que se llama Echeverría cayó por suspensión por dos años de doping y él no él solamente fue a comer a los restaurantes por ejemplo estaban un equipo grande y fue a comer a un restaurante importante y como en ese país no es obligatorio esa vacuna esa vacuna o esas inyecciones que le dan a las vacas por el consumo él cayó por doping y bueno en Argentina trataron de ir trataron de por todos los medios hicieron un caso muy viral pero no se pudo y no y él tuvo que cumplir los dos años ¿no? pero en ese caso cuando pasa en un país que estás en un país donde por ley por leyes o porque el gobierno no implementa esas inyecciones o lo que sea y te pasa que toca el doping ¿cómo cómo haces ahí? ¿cómo cómo explicas o cómo porque uno es jugador y en mi caso y te puede pasar en este caso Juan te comento para Guatemala desde México porque recuérdense que hay un trabajito ahí que yo no les voy a dar mucho el chivo hay un trabajito de límites de tolerancia del dopaje del fútbol solo les voy a dar una de que lo tengan en la Copa Mundial Sub-17 de México hubieron más de 100 casos de resultados adversos por clenbuterol así que ustedes búsquenlo y profundicen en este caso te voy a dar la respuesta desde la región norte de Estados Unidos que es más o menos Houston Las Vegas y toda esa parte Arizona hasta Colombia y Perú creo yo en las reces tanto vacas cerdos ya en ganado en gallinas por ejemplo no sé cómo se le llame a las gallinas y pollos y a toros y a vacas se está utilizando cierta sustancia y esta sustancia es el clenbuterol en este caso el clenbuterol tiene un límite de tolerancia en este caso ¿qué sucede? ¿cómo? ya hay o ya se comprobó que en estos países se utilizan para engordar el ganado y por ende la alimentación es algo que el deportista no puede controlar si hoy por ejemplo a ti te sucediera y te hacen un control antidopaje y tú das un resultado analítico adverso por clenbuterol pero está dentro del límite de tolerancia que tiene la agencia solo se te cita se te informa y se te exime o sea no se te sanciona ¿qué es lo que sucede? que los límites de tolerancia tienen un límite real que les decía que es un límite humano si yo excedo el límite quiere decir que yo estoy utilizando otra sustancia de forma exógena quiere decir que estoy tomando algo me estoy inyectando algo ¿por qué? porque comido yo me tendría que comer como les dije tres vacas sin un tiempo de comida para dar un resultado analítico adverso pero hoy en día en estos países hay por ejemplo un límite de tolerancia en el cual se dispone y al atleta solo se le informa se le cita y se le exime de la sanción si el atleta excede los límites de tolerancia probablemente es que él bajo otro método se suministró una sustancia o un método no sé si con eso te doy respuesta perfecto sí sí perfecto y la otra el otro caso perdón que le diga es el de Santiago Silva el uruguayo el 9 que tiene 40 años que juega en boca y todos lados que él él dice que ingirió algo que va contra el reglamento pero ¿por qué? porque él no puede ser papá pero él no trató de sacar ventaja entonces están analizando en el gremio de futbolistas argentinos suspender el fútbol en Argentina hasta que no le absolvan su caso es algo que están analizando ¿es posible que si el fútbol argentino frena para paran todos desde la A hasta la D le puedan levantar la sanción? fíjate que va a ser un poco difícil Juan porque te voy a explicar en este caso lo que le pasó al tanque Silva porque yo también he seguido el caso y lo he revisado y he leído información es que él probablemente lo que no hizo fue la información previa que es lo que sucede que ya lo vamos a ver en la próxima clase si no en la próxima disculpen que yo se los diga que me voy adelantando a ciertos contenidos pero siempre es importante realizarlo ¿qué es lo que sucede? WADA permite la utilización de cierta medicina o ciertos medicamentos cuando hay un riesgo de vida y en este caso la paternidad probablemente se puede constituir como una forma de un tratamiento médico o un riesgo de vida lo que sucedió con este caso con el tanque es que él debió informar y llenar las formas pertenentes para utilizar esa sustancia ¿por qué? porque lo que utilizó fue testosterona que es una hormona de producción masculina ¿cuál es el el handicap que tiene la testosterona? la testosterona por producción normal hormonal masculina no genera doping pero si yo ingiero testosterona de forma exógena o sea pastillas jarabes grajeas inyecciones o cualquier otro método que tenga sí me da doping ¿por qué? porque tiene un marcador que me induce a la testosterona en este caso lo que yo te podría decir a grandes rasgos sin conocer mucho el caso del tanque silva es lo que él tuvo fue una pequeña omisión en llenar las formas correspondientes y de informarse para realizar un tratamiento en este caso de paternidad probablemente si él hubiera hecho de forma ordenada y documentada no hubiera ningún problema pero ya lo vamos a ir viendo más adelante perfecto perfecto clarísimo gracias Juan vamos con Salvador creo yo que iba primero y después vamos con Víctor rápido para terminar jóvenes ya pasé ya Salvador vamos Víctor sí profe buenas noches todos los datos también importantes usted habla de adelantar pero voy a retroceder un poco en la situación hablando de tareas usted nos dejó una tarea en la clase anterior que yo por cierto había entrado un poquito tarde de que tenemos que investigar algunos casos de de dopaje pero no me quedó claro si hay un específico específico de atletas o simplemente futbolistas yo quisiera que me aclarara esa situación si hay un determinado o si hay alguna especialidad en la que tenemos que investigar es mi pregunta perfecto le agradezco mucho perdónme que no le haya visto víctor verdad así es víctor ahora le voy a compartir y creo que ya está disponible dentro de la plataforma el programa pero igual lo podemos ver vamos a ir viendo y vamos a ir señalando la parte que corresponde a que es lo que sucede casos de doping en el fútbol usted puede encontrar cualquier caso que hay yo les puedo nombrar y decirles como chivito para ayudarnos decirles caso Maradona caso Santiago Silva como bien lo dijo Juan Manuel el caso de Monterola en el fútbol mexicano podríamos hablar del caso de los en Guatemala qué más podríamos tratar en el fútbol el caso de Maradona el caso de Guardiola y ahí están ustedes libres de realizar cinco o seis investigaciones y extenderse en lo que con total libertad si ustedes se encuentran más o menos yo les podría decir hay muchos más casos está el caso de los de Antigua de Guatemala que salieron después positivos está el caso también de algunos atendidos que han dado positivo en Guatemala por narcómanos o por la utilización de drogas sociales que ahora se llaman ¿alguien puede silenciar o apagar el micrófono la persona que tiene activo el micrófono? muchas gracias podemos señalar también los casos de contaminación alimenticia en México que bien les decía el caso de Costa Rica de un jugador hondureño que miente sobre el fallecimiento de su abuelo y para evaduir un control antidopaje todos esos casos ustedes los pueden documentar y desarrollarlo no hay un mínimo si ustedes pueden desarrollar tres o cuatro no hay ningún problema ojo no es copiar y pegar del internet es que ustedes revisen la bibliografía la escriban y realicen un análisis pertinente de esto estamos claros no sé si con eso le aclaro Víctor si profe gracias muy amable si teníamos la duda también con el profe Omar y salió la idea de hacer la pregunta pero estamos bastante claros en todos los temas importante mi profe no sin problemas ahí como ya les dije mi número está y mis datos están dentro de las presentaciones mi número de teléfono también está disponible para aclararles cualquier duda y mi correo también hay alguien más que tenga alguna duda jóvenes si profe buenas noches quería consultar yo en realidad no he comprendido bien esto tal vez si usted me lo pudiera repetir por favor en cuanto a las tareas tengo entendido que son dos tareas y que tenemos hasta el 31 de marzo para entregarlas bien gracias Víctor ¿verdad? no Pablo Pablo perdón disculpa me oíste vamos nuevamente vamos a entregar son tres tareas una es una investigación sobre casos del doping en el fútbol una segunda es una presentación o un powerpoint de estrategias para prevenir el doping en el fútbol y una tercera tarea que es un ensayo del dopaje y su relación como futuro entrenador licencia B de la federación nacional de fútbol esos tres trabajos ustedes tienen como límite el 31 de marzo para la entrega como bien les decía ustedes pueden encontrar cualquier herramienta en la internet o cualquier herramienta que ustedes busquen y desarrollen pero obviamente no deben ni copiar ni pegar y todos esos trabajos deben ser subidos a la plataforma si en dado caso el trabajo tuviera un 50% de plagio de copiar y pegar del internet no sería válido y se estuviera pidiendo la repetición de ese examen no sé si estamos claros con eso sí profe ahora usted nos pudiera dar lineamientos para cada uno de los trabajos porque o sea me refiero a cuántas hojas tiene que tener cada uno de los trabajos y tiene que tener algún tipo de carátula de presentación por ejemplo en la investigación del doping en el fútbol tiene que ser un caso cualquiera puede ser de cualquier caso que se ha dado y qué es lo que necesita de esa investigación el doping quiere que presentemos el caso cómo se dio qué resolución tuvo no sé o sea los lineamientos que usted necesita de cada trabajo sí en este caso la investigación es libre jóvenes en este caso ustedes pueden presentar tres o cuatro casos de doping y desarrollarlos de la forma en la que ustedes lo encuentren bien importante como yo bien se lo estoy diciendo yo no se lo estoy sometiendo a un esquema o algo para que ustedes tengan la libertad de realizar la investigación sobre la forma que ustedes lo deseen de realizar ya les bien ya les dije varios temas estamos repitiendo está el caso Santiago Silva está el caso del doping en los jugadores del mundial sub-17 en México el caso Maradona el caso de Guatemala el caso de el atleta de Perú del futbolista ¿se recuerdan? alguien me Paolo Guerrero este es el caso de Paolo Guerrero el caso de Guardiola ya les di más o menos seis ideas de doping en el fútbol para que ustedes lo tengan en el caso del futbolista de Costa Rica que va del control el caso del futbolista de Antigua ya les di ocho posibilidades para que ustedes desarrollen los programas los proyectos pero la investigación es libre si ustedes lo quieren presentar en una o en dos hojas está en mi total libertad lo importante acá es el contenido de la información que ustedes están presentando como bien dice la guía es no copiar ni pegar del internet ¿estamos? ¿cuántos casos mínimos pediría usted profe? si usted me quiere presentar uno y me lo presenta bien me lo puede presentar únicamente uno ah muy bien muy bien si usted me quiere presentar los ocho que hablamos me puede presentar los ocho si me los presenta bien yo se los voy a evaluar muy bien perdón usted mencionó uno de powerpoint ¿cuál sería ese profe? las estrategias para prevenir el dupaje dentro del fútbol es una presentación para que a ustedes les sirva y la desarrollen como futuros entrenadores dentro de sus equipos dentro de sus acciones dentro de sus clubes o dentro de las plataformas donde ustedes estén desarrollando como entrenadores profe ¿sí? igual ahí nombró el caso un caso en particular que es el de Maradona ¿no? y y yo más o menos no más o menos pero si no como que voy estoy un poco en contra de lo que de lo que pasó esa vez porque nadie habla de lo que se contó después del del famoso la anécdota que cuenta en Argentina del famoso café veloz que durante la semifinal antes del repechaje con Australia porque si es así a la FIFA le convenía que Argentina vaya al mundial porque en el 86 había salido campeón en el 90 había salido su campeón y como en el mundial de Estados Unidos no iba a estar Argentina es como que ahora no haya un mundial donde no esté Messi ni Cristiano Ronaldo entonces nadie habla de eso entonces cuando Argentina empezó que nadie daba ni dos pesos empezó a ganar ¿qué pasó? nos voltearon o nos entregaron esa es la realidad porque a la FIFA le convenía en un principio que Argentina llegue al mundial pero cuando vio que podía llegar campeonato podía llegar a una final nos voltearon entonces es un caso para mí también tiene razón dio positivo sí pero ¿por qué no lo hicieron antes que Argentina iba a quedar afuera? te lo voy a explicar de dos formas yo también lo veo desde el punto de vista porque yo desde el lo voy a decir desde el año 86 respiro y vivo fútbol y respiro Maradona pero te voy a explicar después ya después con conocimiento y algo que probablemente hubo ciertos errores ciertos errores o ciertas particularidades o ciertas omisiones dentro del caso ¿qué es lo que sucede? Maradona perfecto se preparó llegó bien preparado se dice pero no se comprueba que Argentina hace unos estudios previos al inicio de la Copa del Mundo en la Universidad de UCLA que tiene un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial el caso Maradona enseña mucho porque si ustedes se recuerdan en televisión sale la enfermera y Maradona agarra de la mano a la enfermera y la lleva al controlante mucha gente dice que la enfermera manipuló aseguró y conspiró contra el deportista ahora ¿cuál sucede la contraparte del caso? probablemente y aquí yo no acuso porque igual no estuve presente probablemente el deportista sea cual sea el nombre se suministró alguna sustancia sin querer porque esto es lo que se dice el preparador físico de Maradona era un campeón de físico culturismo y él le suministraba los productos para bajar de peso ojo y él le suministraba un producto para bajar de peso que estaba libre de sustancias antidopaje pero él lo adquiría en Argentina y al llegar a Estados Unidos él le adquiere el mismo nombre pero él no se da cuenta que sea el medicamento que está libre de sustancias antidopaje porque eso sucede muchas veces yo les puedo decir que hay un quemador de grasa que está libre de doping pero hay un quemador de grasa que tiene doping hasta el último hasta la última sustancia entonces aquí lo que más va a la última teoría o las conspiraciones que hay o las soluciones del caso es que la responsabilidad última no es del deportista sino que del preparador físico que le suministró o que adquirió mal una sustancia que era un suplemento vitamínico para quemar grasa perfecto alguien más jóvenes para que no nos quede tiempo yo iba a avanzar en algo pero si no avanzamos la próxima semana les agradezco mucho tenemos siete dos con dos para que ustedes tengan el tiempo suficiente para ingresar al próximo curso les agradezco mucho solo si me activan una pregunta rápida disculpe buenas noches quien me saluda fíjese que samecaba los jalapa buenas noches rapidito fíjese que por ética solo le comento a una persona que yo conozco pero fuera del fútbol ese atleta salió con doping díganme me dijo un atleta que por ética es fuera del fútbol sí fuera del fútbol no puedo decir el nombre ¿verdad? pero se aplicó una crema para un dolor como algo que mencionó el compañero Klee similar pero no era el mismo la misma crema y le apareció el doping sí en este caso lo que debemos tener jóvenes como les dije es educación y prevención uno de los principales y aquí ustedes y espero ustedes también me disculpen y me dispensen de esto ¿qué sucede cuando ustedes llegan por ejemplo hoy los que van manejando por ejemplo ahí miro que Diego va manejando en su carro y ¿qué pasa con Diego? que le dice a su señora vieja mira fíjate que hoy vengo malísimo del estómago porque me comí unos tacos y me comí unas tostaditas y unas dobladitas y voy malísimo del estómago ¿qué le dice su señora Diego? tomate X mira ¿por qué no te tomas X ¿por qué no te tomas X hoy en día uno de los o a sus futbolistas sea de fútbol playa sea de fútbol sala o sea de fútbol once que eviten automedicarse ¿por qué? porque nosotros no sabemos qué medicamento están tomando por ejemplo ahí va Pablo en el carro y Pablo le dice a su mamá hoy o a su papá mira voy agripado y le dicen mira tomate este antigripal se toma un antigripal y ¿qué lo referimos? al caso de Mariano Puerta aunque no sea el caso del fútbol entendido que ahí estamos con esa basta solo porque tenía que darle la explicación a muchísimas gracias el ejemplo es perfecto la automedicación es uno de los casos que más daña a nuestras sociedades en América alguien más jóvenes para terminar la clase que estamos en tiempo si no solo les voy a pedir y que me dejen un minutito más porque les estoy haciendo un les estoy tomando fotos del día de hoy déjenme un minuto más y si estamos todos en orden y sin dudas nos vemos la próxima semana les agradezco mucho su atención y nos saludamos el próximo lunes como les dije estoy a la orden por cualquier cosa en el whatsapp o por correo electrónico les deseo una muy buena noche y que descansen todos bendiciones profe feliz noche gracias muy bien que descansen éxitos gracias gracias buenas noches buenas noches